Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Aries, renacer siempre como el ave fénix, quizás sea la misión de todos los humanos, rectificar, renacer y estar siempre con alegría y sobre todo mucho agradecimiento de vivir porque estamos vivos, nos dieron este cuerpo, esta vida maravillosa, ¿sí? ¿Está así? Espero que sí, Aries, un beso grande, los quiero, hasta mañana. Aries